¿Cuánto dices que mide Mercedes? Pues 55 por un metro. Esa es medida buena. ¿Y realmente vamos a poder hacer esto nosotras con el esparto? Sí, es la segunda que hacemos y la primera nos salió ahí un poco chunga, pero bueno, esta ya va un poquito mejor. Porque son unas alumnas aventajadas del taller de esparto y lo vamos a ver en unos minutos en directo, como siempre, ¿dónde? En Castilla-La Mancha, en vivo. Bueno, ahora nos vamos a conocer a Castor, un artesano del esparto de Villanueva de los Infantes que vive un poco con la pena de ver cómo su oficio está desapareciendo. Castor cree que todo tiene solución y por eso se ha embarcado en la tarea de enseñar su oficio a otras personas. Lara, el manejo del esparto es algo que se puede aprender, ¿verdad? ¿Podemos aprender todos? Deberíamos aprender todos, Patricia, porque no os imagináis lo fácil que es si se pone ganas y entusiasmo. Solamente 20 horas, 10 días, llevan dando estas clases de esparto y fíjate, Patricia, qué maravilloso. Cómo trabajan de bien, Castor, el maestro artesano. Muy bien, lo hacen tus alumnas. Muy bien, por la mañana todas las tareas que he venido las estoy enseñando. De primera, primeramente de la de cinco, luego después de la de siete, y así sucesivamente lo van haciendo. Claro. Castor, esta iniciativa era un poco porque también te da un poquito de miedo que se perdiera tu oficio, ¿no? Claro, que se pierde todo. Si no te dicen así, pues se pierde el oficio. En Infantes, que soy de Infantes, pues en Infantes se está perdiendo el oficio, porque no queda nadie más que yo solo. Yo solo quedo en Infantes, y cuando yo ya no puedo hacer nada, pues esto se pierde. Y por eso, Patricia, han enseñado a estas mujeres que, como te decía, lo están haciendo de maravilla. Dime, Patricia. Veinte horas, diez días. En ese tiempo se aprende a hacer ese salvamantel. Por ejemplo, ¿es suficiente? ¿Son suficientes esas horas? Con un buen maestro, como es Castor, han aprendido a hacer estas cosas en tan solo diez días. Algunas en cinco porque han faltado, y como te digo, son unas alumnas muy aventajadas. ¿Todo el mundo puede aprender a trabajar el esparto? Pues sí, porque esto no tiene edades. Todo el mundo lo puede hacer. Este trabajo es muy sencillo. ¿Y que no queremos que se pierda aquí la trenzadora oficial del curso? No, no queremos que se pierda, y esto por eso pedimos que las subvenciones nos determinen, porque esto es una subvención que nos ha venido del Instituto de la Mujer, y la cual la estamos aprovechando bastante bien. Que hay que hacer muchas actividades, vamos. Pero bueno, Patricia, vamos a ir enseñando. O diferentes tipos de coser. Porque he visto la papelera, que idea más fantástica. Si tienes una papelera vieja en casa, la puedes poner preciosa. Pero se utilizan varias técnicas, supongo, ¿no? Trenzas, nudos... Se utilizan varias técnicas. Lo que estás viendo que me dices que es una papelera, no es una papelera. Es un serijo, es un serijo, pero un proceso todavía. No, no, lo que está haciendo la señora de Colos Rosa, la que has entrevistado. Un serijo en presupuesto. Es un serijo, lo que pasa es que le ponen un relleno. Sí, le ponen un relleno de esponjas, y luego se le pone una tapa de crinete arriba, una esponja y un borreguito. Un borreguito. Fíjate, Patricia, yo decía, es un oficio que se está perdiendo, y además una materia prima muy cara. Tan solo este poquito de esparto, solo 3,60. 3,60. 3,60, vale. Porque viene ya arreglado, cocido y aplastado. Para trabajarlo. Porque no te puedes imaginar, si compras la materia prima, cruda, pincha muchísimo. Pincha muchísimo, tienes que cogerlo y después tienes que machacarlo. Vamos a enseñaros, Patricia, que tenemos muchísimas cosas, como decíamos, una de las alumnas aventajadas. Muy sencillito hacer trenzado, ¿o no? ¿Todo el mundo puede? Sí, todo el mundo puede. Esto es muy sencillo de hacer. Solo es tener ganas de aprender y trabajarlo. Porque me decías, 10 días, Manuela tan solo 5, y fíjate lo bien que lo hace ya Patricia. Y como queremos enseñar cómo terminan estos trabajos, ponte por aquí conmigo, Castor, que lo vamos a enseñar, vamos a enseñar una pequeña exposición de cosas que trabajas, porque tu especialidad son los botelleros. Son los botelleros, son los botelleros que son muy bonitos. Yo he dicho aquí el de Barcelona, con el escudo del Barcelona, el escudo del Ardigo Madrid, un botellero diseñado de un edificio, de una bodega, otro que es aquí, otro se elijo, otro, otras puertas, otro se elijo, otro botellero para hacer una casita aquí, con una ventana por debajo, una escoba, otro botellero también con un balconcito, unas cestitas, que están preciosas. Muy bien, muy bonitas, en fin, todo muy bonito. Todo muy bien, muy bien, muy bien. Un trabajo que no queremos que se pierda. No queremos que se pierda. Parece mentira porque mira, llaman sus puertas, sus clavos, sus llamadores, para llamar, en fin, todo. Todo muy bien, muy bien. Porque Patricia, como decías, mira, antes la papelera que me enseñabas, en esto terminará convertido en un precioso serijo, muy manchego, regalos únicos, y siempre diferentes, siempre distintos, y que hay que valorarlo, por supuesto, ¿no? Por supuesto hay que valorarlo, porque eso tiene su valor. Tiene su valor, lleva aquí una esponja metida adentro, una etapa, en fin, todo. Que animamos a todo mundo a que aprenda Patricia a hacer con esparto todas estas cosas tan preciosas. Qué maravilla. Yo creo que me voy a apuntar un curso ya mismo. Me parece muy interesante. Y seguramente que a nuestra audiencia también. Gracias, Lara. Bueno, con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!